Ángel Aguilar y su padre Pepe Aguilar han crecido su popularidad en el ámbito musical, desde que se unieron como familia para brindar un show llamado Jaripeo Sin Fronteras. Y es que el espectáculo congrega a los fans de la joven y a los de su padre. Sin embargo, este fin de semana no les fue muy bien que digamos, pues incluso antes de su presentación en la Feria de San Marcos, tuvieron que cancelar una fecha en San Luis Potosí, presuntamente por falta de venta de boletos, aunque esto no ha sido confirmado por los organizadores o los propios cantantes. Por si fuera poco, también tuvieron un mal día en la Feria de San Marcos, pues no tuvieron un lleno total y fue expuesto un video que circula en redes sociales, ya que el monumental Plaza de Toros en dicho evento luce un tanto vacío. Esto hizo que las redes sociales reaccionaran para asegurar que la baja de ventas se debe a la mala actitud de la cantante, a quien tachan de soberbia junto a su padre, pues se ha visto envuelto en diversos escándalos debido a comentarios que ha hecho. En redes sociales, los internautas no dejaron pasar el momento para reírse de que Ángela y su papá no llenaron el recinto, pues al parecer todavía les molesta el comentario que hizo sobre sus raíces con tintes argentinos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.